Rishi Sunak, el primer ministro británico, está en plena campaña. Recordemos que el próximo 5 de julio hay elecciones y está desarrollando varios actos políticos. Ahí vemos uno, esto pasó en la jornada de ayer. Y le pidió a los ciudadanos confiar en su plan para la prosperidad del Reino Unido al lanzar esta campaña del Partido Conservador. Además dijo que su estrategia funciona y alertó de que un voto por el Partido Laborista de Keir Stammer traería incertidumbre. El jefe del Ejecutivo, que apareció sonriente, ahí lo vemos, y con mangas de camisa, enumeró sus logros, especialmente el regreso de la inflación al 2,3 en abril, trae su máximo de más de 11% en 2022, la progresiva estabilización de la economía. Hizo hincapié en la economía del país y lógicamente habló de esto que generaría desconfianza y que sería empezar de nuevo si la gente vota al laborismo. Hemos demostrado que el país, que solamente el Partido Conservador puede lograr la estabilidad económica, la base de nuestro éxito nacional, dijo ante los aplausos de los ministros que lo acompañan allí en esta imagen, construir sobre el progreso que hemos hecho o arriesgarse a volver a punto de inicio sin ninguna garantía. Eso dijo Rishi Sunak, que está en plena campaña para las elecciones del 5 de julio en Reino Unido. El plan está funcionando. ¡Gracias!